Lava de los mayas. Este chico también es un maya de Guatemala. Él vive en un pueblo que se llama Santiago de Atitlán. El pueblo está a orillas del lago Atitlán, rodeado de rocanes. Su sombrero es de paja. Su camisa es blanca, pero puede ser de otro color. También usa un cinturón, hecho en el telán. Sus pantalones son blancos con naras negras y un poco cortos. Todos los mayas de Guatemala, niños y adultos, usan ropa similar a esta, pero cada guión tiene diseños y colores diferentes. Preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo son sus pantalones? Un poco cortos. Pregunta 2. Mira el mapa de Centroamérica donde está Guatemala. Guatemala está en Centroamérica y limita con México al norte. Y el océano pacífico al sur. Sus países vecinos son Pérdice, Honduras y El Salvador. Pregunta 3. ¿Te gustaría visitar este país? ¡Sí! ¡Me encantaría visitar Guatemala! ¡Gracias, mis muchachos!